Representantes del servicio de transporte público tipo taxi no descartan una movilización ante el inconformismo que se genera con el actual gobierno. Esperan un diálogo directo con el Ministerio de Transporte. Nosotros esperamos reunirnos con la señora ministra de Minas y Energía, conjuntamente con las fuerzas vivas del departamento, con la señora ministra del Transporte y después de esto tomar determinaciones. Para los transportadores las condiciones de trabajo no han mejorado a pesar de las medidas para contrarrestar la circulación de transporte ilegal. El costo de operación en el transporte en Colombia es supremamente alto. El costo de operación no solamente tiene que ver con el combustible de gasolina, tiene que ver con la compra de llantas, el cambio de aceite, el lavado, etc. Nosotros los transportadores y los taxistas también somos ciudadanos, también pagamos servicios públicos, el recibo del agua y de aseo también nos llega a nuestra casa con incrementos casi mensuales. Los taxistas se reunirán para analizar los anuncios de sectores empresariales que proponen una rebaja en el precio de la tarifa mínima.